Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a hablar de cómo calcular y dimensionar una instalación aislada de la red. Entonces, continuemos con el video. ¿Qué es y cómo funciona un sistema solar aislado? Bueno chicos, un sistema solar aislado o sistema off-grid es un sistema eléctrico fuera de la red, donde nuestro proveedor de energía eléctrica no llega. Entonces nos valemos de nuestro recurso principal que es el sol, paneles solares y baterías. Entonces, continuemos. Bueno chicos, entonces les voy a explicar la instalación que tenemos. Entonces, de allá venimos, ahí por ese cable rojo con el panel solar, panel solar de 450 vatios de potencia. Vamos bajando y llegamos a este breaker, ¿sí? Que este breaker es el panel solar que ingresa hacia nuestro inversor MUS solar de 3000 vatios de potencia. Y de acá, esta es la conexión de las baterías, esta que tenemos acá abajo, a ver si la puedo enfocar. Esta es la conexión DC que va hacia nuestro banco de baterías. Y tenemos unas baterías en serie de 316 amperios hora, o sea que tenemos un banco de baterías disponible de 632 amperios. Bueno chicos, este video lo vamos a dividir en cinco partes, ¿sí? La primera parte va a ser el consumo diario, que es todos los equipos que tenemos conectados durante el día. La segunda parte va a ser el HSP, que son las horas solares pico, ¿sí? Cómo calcularla y buscar la mayor irradiancia de cada ciudad. Ya que no es lo mismo una ciudad que esté a 1700 metros a nivel del mar, como una ciudad que esté a 20 metros. Una ciudad con estaciones, una ciudad sin estaciones. Bueno, ya lo iremos explicando. El cálculo instantáneo de paneles solares, que lo que significa eso es los paneles solares que nos van a mantener la carga instantánea, ¿sí? En las horas del día, el cálculo de baterías, ¿sí? Para de noche, cuántas baterías queremos que funcione. Y luego el cálculo total de paneles solares, que eso va a ser al otro día, cuando las baterías estén descargadas, voy a tener que conectar el consumo diario, ¿sí? Mantenerlo en las horas del consumo diario, más las baterías descargadas. Entonces, vamos a calcular estos cinco ítems y continuamos. Bueno, chicos, para hallar el consumo diario hay dos maneras de hacerla. Una, que es con el recibo, en el caso de que tengamos recibos en nuestro huerto, en nuestra casa, en nuestra finca, ¿sí? Y es con el recibo, vamos a mirar donde dice consumo. En este caso tenemos que es 222 kilovatios hora y lo vamos a dividir en los 30 días del mes. Los 30 días del mes. Y eso va a ser igual a 7.4 kilovatios hora. Ese sería el consumo diario de nuestro gato. Pero si no tenemos recibo y no sabemos cuánto nos llega ni cuánto consume, entonces tenemos que hacerlo de manera manual. Entonces, continuemos. Lo primero que tenemos que hacer es, en el análisis de carga, saber cuánta carga tenemos instalada. Entonces, necesitamos 50 vatios ahí inicialmente para esta lámpara. 10 vatios acá en esta otra. Tenemos acá una lámpara, a ver si lo podemos ver. Ahí también lo dice. De 20 vatios de potencia. ¿Sí? Vamos a ir a esta otra lámpara, que es una de 20 vatios también. Esa que tenemos allá es de 10 vatios. ¿Sí? Y vamos sumando todas las luminarias. Ahora vamos a la nevera y seguimos haciendo los cálculos. Listo, chicos. Ahora tenemos que calcular, por ejemplo, en este caso tenemos un congelador. ¿Sí? Entonces, vamos acá a la parte de abajo. ¿Sí? Estos son los datos de la unidad, del refrigerante, todo eso. Pero si observamos, acá normalmente, estos aparatos tienen una tabla donde nos dice cuánto es el consumo. Si pueden apreciar de ahí, miren, 172 vatios es lo que nos consume este equipo. Listo, chicos. Entonces, continuemos. Listo, chicos. Entonces, el consumo de las lámparas nos da un total de 110 vatios. ¿Sí? Las lámparas en promedio las vamos a tener encendidas en horas de la noche. Puede ser entre unas 5 y 6 horas, contando los consumos que el baño en la mañana, que una habitación que tenemos muy oscura o cuando estamos cocinando que la prendemos. Entonces, pongamos que tenemos un consumo en total, ¿sí? De 6 horas. 110 vatios por 6 horas igual a 660 vatios por hora. ¿Sí? Eso es en el día. El congelador, ¿cómo hallamos el consumo de congelador? El congelador tiene un consumo instantáneo de 172 vatios. Pero normalmente el congelador no trabaja todo el tiempo. Todo el tiempo no está encendido. En promedio, si él trabaja media hora, descansa media hora y va haciendo esos ciclos. En promedio trabaja 12 horas. 12 horas. Que esto va a ser igual a 2064 vatios. Vatios hora. Ahora tenemos un TV, ¿sí? Que es de 100 vatios. Y lo trabajamos alrededor de unas 6 horas. Y eso nos va a dar igual a 600 vatios. ¿Sí? Hora. Entonces, ahora tenemos el consumo total que va a ser de... De 3,324 vatios hora. O lo que es igual a 3.3 kilovatios hora. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, ahora continuamos con el cálculo del HCP. Listo, chicos. Entonces, ahora vamos a hallar el HCP. Entonces, vamos a ir a esta aplicación que es DPVis. ¿Sí? Es una aplicación muy fácil, muy sencilla, muy intuitiva. Aquí tenemos el mapa mundi. ¿Sí? Vamos acá al apartado que dice dirección. ¿Sí? El apartado que dice dirección. Y en el apartado de dirección le damos, digamos, en mi caso vivo en Barcelona. Entonces, le damos Barcelona. Y le damos ir. Ya una vez le damos ir, nos aparece en cualquier parte de Barcelona. Y vamos exactamente donde yo vivo en este momento. Yo vivo cerca al aeropuerto del Prat. Y el huerto está entre el Prat y San Boy. Entonces, le damos ahí. Y le damos ahora en ir. Listo, chicos. Una vez le damos en ir, vamos a bajar. Vamos a colocar conectado a red. ¿Sí? Y vamos a darle en visualizar resultados. Una vez le damos en visualizar resultados. Nos va a salir todos los meses el HSP de todos los meses. Entonces, siempre para una instalación solar hay que escoger el HSP más bajo. Que es donde va a ser más crítico. Entonces, el HSP menos favorable es el mes de diciembre que es de 98.61. Para el mes que estamos grabando este video, es el mes más favorable que es... Que en julio nos da un HSP de 166.11. Entonces, chicos. El cálculo lo vamos a hacer con diciembre. El cálculo lo vamos a hacer con diciembre que es de 98.61 kilovatios. 98.61 kilovatios hora. Listo, chicos. Entonces, ahora vamos a hacer el cálculo de baterías. Entonces, para el cálculo de baterías vamos a utilizar dos fórmulas. Que es el número de baterías va a ser igual al número de días. Y adicionalmente, para esta fórmula necesito la I de batería. Es decir, que la I de batería va a ser igual al consumo diario sobre el voltaje de trabajo. Entonces, para poder despejar esta fórmula tenemos que resolver primero esta ecuación que tenemos acá. Entonces, la I de batería. Entonces, el consumo diario, habíamos dicho que es de 3.324. ¿Sí? Sobre el voltaje de trabajo que es de 24 voltios. Esto es consumo diario que está en vatios hora. Entonces, esto a qué va a ser igual. Entonces, esto va a ser igual a... 3.324 dividido en 24. Igual a 138.5. 138.5 amperios hora. Entonces, esa es la I de baterías. Entonces, ahora, número de días. El número de baterías es igual al número de días por la corriente de batería sobre el voltaje de trabajo. Entonces, el número de días vamos a colocar que un día, o sea, 24 horas, por la I de baterías que es 138.5. Sobre el voltaje de trabajo que en ese caso sería 24. Que es lo que estamos utilizando. Entonces. Aquí nos va a dar. 138.5 dividido en 24. Y nos va a dar igual a 5.77 baterías. ¿Sí? 5.77 baterías. O lo que es igual, que es a multiplicar 138.5. 138.5 por 5.77. Eso es igual a que voy a necesitar 800. ¿Sí? Amperios hora. Para trabajar 24 horas. Pero chicos, si vamos a utilizar, por ejemplo, no más las horas de noche. Entonces, no tenemos que utilizar 800 amperios horas, que vale un dineral. Si no, vamos a utilizar la mitad, que en ese caso serían 400 amperios hora. ¿Sí? Y vamos a trabajarlo. Ya cuando vaya habiendo dinero, pues vamos agregando baterías. O compramos el otro pack para completar los 800 amperios. Entonces, ahora continuamos con el cálculo total de paneles solares. Listo chicos. Entonces, ahora vamos a hacer el cálculo total de paneles solares. Entonces, para hacer el cálculo total de paneles solares, cogemos el valor de la batería. Lo que nos dio. Entonces, en este caso vamos a tomar la batería de 400 amperios hora. Que nos dio haciendo el cálculo para un total de 12 horas. Que son las horas de noche. ¿Sí? Y lo vamos a multiplicar por el 25%. ¿Por qué por el 25%? Porque el fabricante nos dice que una batería se debe cargar entre mínimo un 10% y máximo un 25%. Para mantener la vida útil de la batería. Entonces, al 25% yo voy a tardar en cargarla al 100%. O sea, descargada a totalmente cargada en 4 horas. Entonces, eso a qué va a ser igual. 400 por el 25%. Eso va a ser igual a 100 amperios hora. ¿Sí? Y ahora que multiplica para un sistema a 24 voltios para que carguen las baterías. Tiene que proporcionar 28.8 voltios. El controlador. Te va a multiplicar 28.8 voltios. Por los 100 amperios. Y eso es igual a una potencia de 2880 vatios hora. ¿Cierto? Ahora, como estamos utilizando paneles solares de 450 vatios. Entonces dividimos esto en 450. Y nos da que vamos a necesitar 6.4 paneles. ¿Sí? Para nuestra instalación solar. ¿Por qué no colocamos la carga? Porque el día, como mínimo, tiene 8 horas de sol. Vamos a cargar en 4. ¿Sí? Entonces, si queremos disminuir la cantidad de paneles. Pues nos va a tardar un poco más en cargarlas. Ya que esto es súper importante. Porque muchas cosas de los problemas que ocurren en las instalaciones solares. Es que tiene mucho banco de baterías. Y tiene pocos paneles solares. Y al otro día, las baterías están descargadas. Y durante las horas de sol no son capaces de cargarse. Entonces, a la noche vamos a tener menos horas de baterías. Y se empiezan a deteriorar las baterías. Bueno chicos, hemos llegado al final del video. Espero les haya gustado. Cualquier duda, cualquier inquietud. Déjenlo ahí en los comentarios. Yo suelo responder a todas las preguntas. Y pues nada. Hasta una próxima. Y bye bye.